Esta canción forma parte de una película referida a la lucha estudiantil en el año 68. Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros, con la frente alta, quien lucha por algo no alcanza. Hoy son brazos, mañana que serán, que serán, que serán. Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando los puños cerrados y los corazones alzados. Vamos como un río por calles y esquinas, gritando lo que dijo Artías. Los tiranos un día temblarán. Están ustedes en nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Una emisión más de su programa Crítica y Crisis con nuestro tema coyuntural 1968, 50 años después. Muchas gracias por compartir los micrófonos con Crítica y Crisis. Y por invitarme, me siento muy honrado, muchas gracias. Además de verte, de verte bien. Muchas gracias, sí. Diversas circunstancias nos impidieron estar por aquí hace ocho días, pero estamos de regreso. Te invito a que hagamos un análisis somero sobre los acontecimientos que giran en torno de los días del 6 de agosto de 1968 hasta la marcha del 13 de agosto del mismo año, porque este es un periodo muy peculiar en la lucha de los estudiantes en el 68 que tiene que ver con la derrota de la maniobra que impone Guillermo Maciú desde la dirección del Instituto Politécnico Nacional y el cierre de filas que dan por lo menos 24 directores de escuelas, de diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional en derredor de la figura de Guillermo Maciú, excluyendo un caso muy notorio que es el del director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas al cual, por cierto, desde la FENED en aquel entonces lo vilipendian y lo malversan llegando incluso al extremo la FENED de acusarlo de agente de la CIA en México siendo que era el director que se destacaba en ese momento por encontrarse en una identidad al 100% con el movimiento estudiantil el director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas este es un periodo importante porque, como lo tocamos en el último programa con nuestro invitado Guillermo Palacios hicimos hincapié en la segunda movilización que fue la del día 5 de agosto la primera de ellos importante es, sin duda, la del 1 de agosto que encabeza el ingeniero Barro Sierra pero los estudiantes intentan que el director del Instituto Politécnico Nacional haga un parangón relacionado con el ejemplo que pone Barro Sierra e intentan la movilización con él a final de cuentas el director del instituto no sale a movilizarse el 5 de agosto pero a partir del día 6 comienza a orquestarse una maniobra muy interesante que consiste a grandes rasgos en lo siguiente la FENET, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos encabezada en ese momento por José Rosalío Cebreros envía una especie de ultimátum al jefe de gobierno capitalino al regente Corona del Rosal pidiéndole como punto central la liberación de los presos políticos Corona del Rosal, hace por escrito una respuesta a la FENET y en ese escrito que hace Corona del Rosal comienza una suerte de diálogo ficticio entre la FENET y Corona del Rosal y con una tercera pista que es la que encabeza el director del Instituto Politécnico Nacional, Guillermo Maciú cuando plantea que ese es el camino adecuado para la solución del conflicto aceptar la comisión que Corona del Rosal está proponiendo para ir destrabando poco a poco las partes sustantivas del conflicto y para esto entre el día 6 hasta el día 9 esta maniobra cobra fortaleza hasta que los politécnicos junto con los universitarios principalmente avanzan ya logrando mayor independencia del movimiento que en ese momento ya para esas alturas tiene muy claro los 6 puntos del pliego petitorio o sea, recordemos el primero de ellos que era la libertad de los presos políticos en donde enunciaban concretamente los casos de Valentín Campa y Demetrio Vallejo pedían asimismo la desaparición del cuerpo de granaderos y la no creación de cuerpos similares represivos el castigo para los jefes policíacos de la Ciudad de México en Diolía Cueto y Corona del Rosal y de un militar que era un militar de apellido Frías por otro lado también se exigía la indemnización de las familias de los caídos lo cual implicaba desde luego el reconocimiento de que ya había habido muertos porque hasta ese momento el gobierno negaba la existencia de muertos en el documento al que hacemos referencia de Corona del Rosal dirigiéndose a la FENET el muy cínico plantea que él no conoce de casos de decesos y dice si hay decesos díganos con toda claridad el nombre y que vengan los familiares de los propios de los familiares de los muertos y presenten las pruebas correspondientes para hacer lo pertinente evidentemente eran tiempos oscuros en donde los familiares de los propios estudiantes muertos o desaparecidos pues no tan sencillamente iban a ir a entregarse con el propio jefe de la policía que había masacrado a sus hijos por otro lado el pliego de demandas también exigía el deslindamiento de responsabilidades de los actores de la represión y por otro lado planteaba la desaparición de los artículos 145 y 145 bis del código penal en donde se tipificaba el llamado delito de disolución social que era un delito valga el recordatorio que no se había aplicado por primera vez en el 56 como sostienen algunos politécnicos este delito se aplicó por primera vez salvo mejores datos que pueda tener nuestra audiencia en los presos que son llevados a Lecumberri en el mayo de 1952 es un evento que tiene que ver con una represión a gran escala un día primero de mayo en donde caen varios presos y son conducidos a Lecumberri entre ellos el doctor Mario Rivera Ortiz que es de los primeros procesados por disolución social en México ya eran varios los presos que habían sido procesados por esto que en algún momento un compañero José Enrique González Ruiz nos decía que se trataba de esta lógica que el Estado se reserva como esta sospecha de delito posteriormente fue reformado y actualizado para que en el 99 por ejemplo a algunos compañeros del CGH nos acusaran de peligrosidad social en este sentido el Estado se arrogaba ese derecho de sospechar que en algún momento tú como militante de la izquierda o tú como activista social vas a cometer un delito y yo me reservo el derecho de sospechar de ti para poder conducirte a prisión estos eran los seis puntos que planteaba el movimiento estudiantil aún a esa altura entre el 5 de agosto 6 y 7 todavía no se definía con toda claridad el nombre del Consejo Nacional de Huelga como tampoco estaba del todo claro el asunto del punto del diálogo público el diálogo público precisamente nace durante estos momentos y nace como una necesidad porque la FENET al jugar con con Corona del Rosal y por otro lado con Guillermo Maciú al diálogo y al remedio de solución del conflicto intentan colocarse ellos como interlocutores de un movimiento que desde luego ellos no representan el día 6 de agosto la FENET da una conferencia de prensa y lo da no como FENET como Federación Nacional de Estudiantes Técnicos sino lo da como un comité de huelga del Instituto Politécnico Nacional la parte que congregaba a los politécnicos era una gran coordinadora de los comités de huelga que en ese momento ya estaban fundados pero todavía no se hacían llamar Consejo Nacional de Huelga estos se presentan como un comité apócrifo ya de huelga y plantean que reconocen al dirigente de la FENET y además acusan al director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de agente de la CIA y desde luego que señalan a los estudiantes movilizados especialmente a los de la UNAM como estudiantes ajenos a los intereses del Instituto Politécnico Nacional y plantean que debe de haber manos fuera del poli que no hay necesidad de esa tal alianza y que ellos van solos a resolver el conflicto como supuestos representantes de los estudiantes en pugna a partir de allí es que los comités de huelga ya fundados ven la necesidad de deslindar posturas y plantean no hay reconocimiento por parte de nosotros de la FENET y los únicos reconocidos para establecer el camino de los acuerdos y el camino del diálogo y la solución son los estudiantes movilizados a través de los comités de lucha en ese sentido es cuando cobra fortaleza la petición de la conformación del diálogo público como única vía para la solución del conflicto de modo que el día 8 de agosto se da una gran asamblea en lo que todavía se conoce al interior de la facultad de filosofía y letras como auditorio justo sierra es en ese contexto que después los estudiantes rebautizan ese auditorio y lo bautizan nada menos como el auditorio Che Guevara que es el auditorio que ocupa la policía federal preventiva en el año 2000 y que desmonta completamente le quita las bancas cuando conduce al CGH en una acción represiva más contra estudiantes en este país es ese auditorio el símbolo de la organización en la UNAM el símbolo de la rebeldía y no por nada la pugna entre el nombre de justo sierra que no deja de ser un personaje del conservadurismo incluso porfirista comparado contra desde luego la efigie del Ernesto Che Guevara que surge en este contexto de esta lucha del 68 el día 8 de agosto los estudiantes se reúnen en el Che reconocido por nosotros en aquel entonces justo sierra y se dan los primeros pasos para la conformación del Consejo Nacional de Huelga el día 9 se repite una asamblea más en Zacatenco y ahí ya queda formalmente conformado el Consejo Nacional de Huelga ya que ya queda dispuesta la organización estudiantil y asumen en esa asamblea que las estructuras organizativas del movimiento serán la plenaria de los estudiantes en asamblea junto con los diferentes comités de lucha y desde luego el propio Consejo Nacional de Huelga que llega a agrupar a cerca de 300 delegados representando diferentes colectivos organizados en las diferentes escuelas esto es previo a la movilización del 13 de agosto aspecto que tocaremos en un momento más este es el espacio que sería interesante tocar ¿cómo ves la situación José Manuel? yo creo que es muy bueno lo que planteas hay que ver el otro lado porque a mí me parece a mí me parece que el régimen tiene dos momentos el primer momento el momento de sorpresa y de reacción muy violenta que son los primeros momentos hasta antes más o menos de la fecha que señalas en la que el régimen todavía supone que puede controlar el movimiento que al fin y al cabo es de chamacos fácilmente controlables y manipulables etc y a medida que el régimen va cobrando conciencia de que el movimiento tiene mucha más profundidad y más calado de lo que en un principio pensaban entonces se empieza a armar empieza a fraguar la versión que el estado va a sostener sobre el movimiento estantil durante esta etapa de confrontación y la versión que va a surgir es la de la conspiración para el régimen el movimiento estudiantil no es más que producto de una conspiración y empiezan a jugar con elementos había terminado el mayo francés el mayo de 68 en Francia gran movimiento estudiantil con participación incluso de los trabajadores etc etc todo aquello que ustedes conocen bien y que luego en otro momento veremos y entonces para el régimen hay claros agentes internacionales del movimiento estudiantil del mayo francés y exhibe por ejemplo yo recuerdo carteles de los granaderos llámenles ustedes así que los franceses les dicen flicks que una especie de granaderos muy violentos que actúan contra el movimiento estudiantil y había unos carteles emblemáticos de los muchachos parisinos representando estos granaderos aparecen pegados en paredes del centro histórico ahí está la prueba de que hay influencia y hay presencia de ellos aquí ese es un elemento que desde el principio el régimen va a tratar de poner en la cazuela de su teoría de la conspiración la segunda que no puede faltar que es ineludible es estar a presencia de los comunistas se había celebrado la tricontinental en La Habana una reunión muy importante donde se había discutido la estrategia de la revolución en América Latina y ellos dicen bueno es que hay agentes de la tricontinental infiltrados entre los muchachos y los están manipulando hay comunistas es una conspiración comunista pero también le echan a la cazuela el agente que está diciendo muy bien Jorge hay agentes de la CIA hay agentes de la CIA que nos quieren desestabilizar etcétera etcétera y hay una conspiración más participan también en la conspiración eso es muy de Díaz Ordaz elementos del de antiguos regímenes que estaban inconformes y que arrimaban su sartén al fuego para desestabilizar a su democrático gobierno y entonces culpa por ejemplo a la viuda de López Mateos a Eva Zámano que me está jalando el tapete porque no la dejé ser secretaria de Educación Pública y a otros personajes de antiguos regímenes estos son los ingredientes que el régimen va poniendo en la cazuela de la conspiración y los estudiantes son una especie de marioneta que es movida por estas fuerzas y perfila en contra del régimen más una cosa que me importa a mí es subrayar mucho porque va a tener mucho que ver con las manifestaciones a las que se ha referido Jorge y es el de las ideas exóticas aunque se rían ahora me río porque los estudiantes están imbuidos de ideas exóticas cuáles eran las ideas exóticas pues el marxismo leninismo el pensamiento que aportó la revolución cubana etc eran las ideas exóticas entonces son víctimas de las ideas exóticas no reivindicen ¿por qué reivindican a Che Guevara Carajo? deberían reivindicar a un guerriero como Francisco Villa ¿por qué reivindican a otros y no a próceres como a Venustiano Carranza? y tal son exóticos andan pidiendo ideología prestada no les alcanza la ideología nacional porque el haber abrevado del pensamiento internacional de lo más avanzado del pensamiento internacional era un pecado de lesa humanidad así lo veía el régimen y así lo manejaba y yo me acuerdo de mi papá reclamándome las ideas exóticas y le dije pues si eres cristiano es uno es de los aztecas entonces eres exótico tú también y entonces pues se enojaba mucho pero a mí no me estás diciendo exótico pues tú a mí tampoco o sea como al exótico pues las ideas fluyen son internacionales bueno pero estos eran los ingredientes que ponía Jerómino era amenazante quiero decir nada más una cosa más a propósito de lo que plantea muy bien Jorge este artículo 145 y 145 bis del código penal habían sido objeto de amplio estudio y repudio por juristas distinguidísimos la revista política que para no confundirlos jugaban un papel esta proporción guardada más o menos como el que hoy juega proceso una revista muy de izquierdas publicó como suplemento un análisis de juristas muy brillantes entre ellos yo recuerdo por ejemplo a Mario de la Cueva y a otros que demostraban la inconstitucionalidad de estas figuras jurídicas porque a lo que iban el 145 y el 145 bis era acuartar las libertades cívicas de los ciudadanos su libertad de manifestación de petición a la autoridad de su derecho a expresarse públicamente etcétera etcétera todas las libertades las acuartaban y bueno el ejemplo más reciente que teníamos era más que con los que señala Jorge suman ustedes los de los ferrocarrileros de 1959 y quienes simpatizaron con los ferrocarrileros estaban en la cárcel de Metrio Vallejo y Valentín Campa entre otros delitos por el delito de disolución social pero también había estado preso por disolución social David Alfaro Siqueiros Filomeno Mata el hijo del prócer y otras personas que yo tuve el privilegio algún compañero abogado que mencionó litigar Fernando Arispe el doctor Santos Bárcena y otros presos por el delito de disolución social no era motín o terrorismo etcétera sino era el hecho de tener una actitud disidente del régimen en la que podía conducirlo a uno por aquí voy a traer el expediente que está publicado de Siqueiros y el doctor Filomeno Mata y algunos otros para que vean ustedes por ejemplo el tipo de argumentación del agente del ministerio público el agente del ministerio público por ejemplo encuentra la libreta de apuntes de la esposa del doctor Santos Bárcena y en ella por ejemplo la señora manifestaba su simpatía y admiración por la revolución china y se admitió como prueba para condenar al doctor ahí está claramente su ideología subversiva etcétera y eso era el delito de disolución social juristas muy ilustres los redentores ustedes habían hecho todo un análisis que se publicó como suplemento de la revista política pidiendo obviamente la derogación inmediata del 145 145 bis por violar los más elementales principios constitucionales si no se había aceptado claro que cuando el movimiento incidente le entró en conflicto con el régimen esto salta derogar estos artículos era poner inmediatamente en la cárcel a los presos políticos por el método ferrocarrilero y a muchos otros que estaban en la cárcel no eran los únicos ya para ese tiempo había una buena colección de presos políticos el doctor Aroche Parra otros miembros del partido comunista Arispe el doctor Santos Bárcena Valentín Campa Demetro Vallejo y muchos otros y entonces pues esto queda en el primer lugar y esto le va a dar al movimiento incidental un carácter democrático y que ya rebasa digamos el ámbito de un conflicto más o menos académico con la autoridad lo saca y se convierte en una demanda democrática y vean ustedes así como una exigencia de democratización de la vida pública bueno eso de un lado la disolución del cuerpo de granaderos porque el cuerpo de granaderos no tenía ningún control era verdaderamente una brigada de ajusticiamiento es decir salían y sin ningún control sin ningún protocolo como ocurrió aquella tarde en que se propiamente se inicia el movimiento y la remeten contra los muchachos y contra los que están ahí sin ningún control y sin ningún protocolo y golpean a todo el mundo bueno esto es lo que va a dar el giro y del otro lado va fraguando a través de los voceros del régimen de los personeros del régimen y de los medios de comunicación que empiezan a generar una opinión pública muy histérica de que estamos frente a una conspiración y de que los muchachos están ahí aventados manipulados por unos perversos que están entre las sombras y que esto va a llevar a una tragedia si ustedes no ponen a sus hijos y no los encierran en su casa punto esto es este caldo de cultivo y son algunas de las cosas a las que el movimiento estudiantil va a ir contestando en estas manifestaciones y en las brigadas de las que nos va a platicar Jorge a continuación a propósito de las ideas exóticas fíjate que un dato que se nos ha pasado pero es muy importante fue aquel hecho que ocurrió el 31 de julio con el allanamiento de una de las escuelas de la escuela de arte dramático del INBA del Instituto Nacional de Bellas Artes estaban en asamblea los estudiantes con el propio director de la escuela y el ejército y fuerzas policíacas irrumpen en la asamblea detienen a 73 estudiantes y se llevan incluso detenido al propio director de la escuela que lo tienen por ahí retenido lo declaran los estudiantes como desaparecido hay toda una movilización que reclama la presencia del director lo presentan efectivamente el director ya después rinde su testimonio y dice que lo tuvieron sometido a dos horas de interrogatorio porque tenía que responder qué diablos hacían libros en esa escuela de apellido soviético con autores de apellido soviético o sea por qué razón están los slaps que nada más pero es es un evento es uno de tantos eventos más que se suma al conglomerado de ofensas que el estado autoritario y represor está cometiendo contra la juventud en ese momento por los cuales pues desde luego la juventud manifiesta su inconformidad en las calles es muy interesante y tendríamos que platicar con por lo menos en términos generales sobre las implicaciones de la movilización del 13 de agosto una vez que se conforma el consejo nacional de huelga el día entre los días 8 y 9 repito en dos asambleas claves una que se da en ciudad universitaria y la otra que se da en Zacatenco cuando en Zacatenco ya arriban cerca de 40 comités de lucha es decir no hablamos de 40 colectivos hablamos de 40 instituciones que ya están nombrando representantes y que están discutiendo sobre la conformación del consejo nacional de huelga y en estas asambleas es muy impresionante el informe que rinden las brigadas porque desde el 6, 7, 8 hay una queja que es permanente por parte de los estudiantes movilizados el impedimento por parte de las fuerzas policíacas y militares por cercar la ciudad e impedir que salgan las brigadas y que asimismo entren las brigadas del interior que vienen a coordinarse con el movimiento estudiantil ojo cerrar la ciudad de México como lo han hecho a últimas fechas las fuerzas policíacas de las cuales dispone la jefatura de gobierno y los poderes centrales de este país no es nuevo los presidentes están desde el 68 y lo que hoy ocurría con los maestros cuando venían desde Oaxaca y diferentes entidades que estuvieron deteniendo los camiones a la entrada de la ciudad es una repetición de ese estado que conculca las garantías que impide la libre manifestación de asociación y desde luego somete a la población civil a un eventual estado de sitio a una suspensión de las garantías por la vía de los hechos es decir por la vía de facto este precedente es muy importante porque cuando los estudiantes en estas asambleas del 8 del 9 rinden su informe de las brigadas es uno se va para atrás cuando uno alcanza a ver que los estudiantes enumeran nada menos que 20 entidades del país a donde los estudiantes de la capital han llegado y han hecho contacto en ese momento ya con estudiantes de diferentes niveles en diferentes escuelas y desde luego con la población de estas 20 entidades para esta fecha ese es el trabajo de las brigadas al que aludía José Revueltas en Juventud y Revolución México 1968 para cuando llega la movilización del día 13 de agosto el día 12 el Consejo Nacional de Huelga se reúne para un evento de coordinación de los que hoy les llamamos de coordinación logística para disponer la movilización y punto por punto el Consejo Nacional de Huelga dicta las directrices organizativas de la movilización plantea por ejemplo en uno de los puntos que la movilización estará encabezada en este caso por los maestros con los maestros que ya conformaron en ese momento la coalición de maestros de nivel medio y superior pro libertades democráticas ellos se encabezarán la movilización plantean cómo se van a intercalar los contingentes plantean una comisión que va a ir verificando la distancia de los contingentes plantean que es el CUEC los estudiantes del CUEC los que van a filmar el trayecto de la movilización plantean la hora de salida de la movilización y el punto de llegada y una cosa que es mucho muy interesante es que el Consejo Nacional de Huelga plantea con toda claridad si las fuerzas policíacas nos impiden la llegada a la plaza de la constitución la directriz es la disolución de los contingentes en pequeños cuerpos que van a hacer mítines en el primer cuadro de la ciudad y se van a ir extendiendo organizadamente para después concentrarse en las zonas principales de Zacatenco y Ciudad Universitaria el objetivo es la plaza de la constitución conquistar la plaza de la constitución la plaza de la constitución el Zócalo que había sido negado el 26 de julio que había sido negado en todas las movilizaciones del primero de mayo dado que se acostumbraba que el primero de mayo era un besamanos para el presidente de la república en donde los diferentes contingentes de trabajadores caminaban en desfiles así se le denominaba la movilización del primero de mayo hoy ya le llamamos marcha pero en antaño se conocía como desfile del primero de mayo porque literalmente era un desfile ante el jefe ante el jefe del ejecutivo en donde los grupos corporativos sindicales le demostraban al ejecutivo la obcecación y la obediencia que tenía la clase trabajadora para con él es decir el nivel corporativo de control que tenían entonces los estudiantes cuando se proponen tomar el Zócalo capitalino a través de la movilización del 13 de agosto han superado la maniobra del director del Instituto Politécnico Nacional de Corona del Rosal y han logrado por fin ya la independencia dado que ya hay un llamado al regreso a clases y ese llamado es nada menos que el director del Instituto Politécnico Nacional pone fechas fatales para el regreso a clases y los estudiantes le responden desde el Consejo Nacional de Huelga no, no es momento de regresar a clases es momento de continuar con la movilización de modo que el objetivo de conquistar el Zócalo capitalino a través de la movilización es un objetivo bien pensado por los estudiantes bien justipreciado y calculado en lo político ellos saben muy bien que con esta movilización alcanzan un nivel de acumulación de fuerzas importantísimo y efectivamente así fue porque entre el 13 de agosto hasta la marcha del 27 de agosto y la represión del día 28 hay un periodo del cual ya detallaremos más adelante pero que es conveniente señalar en este momento que entre el 13 de agosto y el día 27 las brigadas del Consejo Nacional de Huelga y el del Movimiento Estudiantil se desarrollan al máximo y alcanzan su mayor potencial el Movimiento Estudiantil como tal hay que ver cuáles son las implicaciones de la toma del Zócalo el día 13 de agosto con con agilidad lo haremos en un momento que regresemos después de este corte si nos haces favor Alan tenemos en la producción Alan Casas Blanca González anda también por aquí nuestro buen amigo Java es una producción de primera vamos a ir a un pequeño corte no se vayan regresamos para hacer la valoración de que alcanzaron los estudiantes el día 13 de agosto cuando tomaron el Zócalo Capitalino no se vayan permanezcan con nosotros los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano en este hermoso jardín a momios y dinosaurios el joven revolucionario ha dicho basta por fin que viene el guanaco y detrás los pacos la bomba adelante la paralizante también la purgante y la hilarante hay que son cargantes estos vigilantes el joven secundario y el universitario con el proletario quieren revolución en la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al beato y al nacional somos los deportistas los revolucionarios los antiimperialistas de la universidad de la universidad que viene el guanaco Grupo voy tiene que decir ustedes chiquillos Grupo voy el móvil hoy lo special que viene el guanaco y detrás los pacos la bomba adelante la paralizante también la purgante y la hilarante hay que son cargantes y los desvigilantes el joven secundario y el universitario con el proletario con Víctor Jara estamos de regreso Víctor Jara fue detenido durante el contexto del golpe militar en Chile en 1973 y fue de los presos que fue conducido al estadio le cercenaron las manos al cantor al cantautor chileno y lo torturaron de una manera brutal y hoy lo reivindicamos a Víctor Jara desde luego porque le cantó también a los estudiantes y le cantó a todo el pueblo que estaba en lucha que conquistaron los estudiantes al llegar al Zócalo en 1968 es sumamente interesante ver las disposiciones generales que hace el Consejo Nacional de Huelga y particularmente uno desde luego evoca esos momentos y qué desearía uno si no haber estado allí presente para ver como dicen los cubanos cómo se sudó qué se sintió en ese momento qué pasaba por la cabeza de los estudiantes recomiendo porque me lo eché de un tirón el texto que nos presentó aquí Guillermo Palacios al que aludimos en la presentación que tuvimos en nuestra emisión anterior es un texto que permite traer al 68 a la actualidad vivo y que desde mi punto de vista podemos pulsarlo podemos pulsar la vida de los jóvenes a partir del valioso testimonio que hace Guillermo Palacios el texto de Guillermo Palacios me pareció importante a grado tal que creo yo que si el autor se anima sería como conveniente hacer una terturia de lectura pública de su testimonio y hacer algunas tardes importantes convocando sobre todo a jóvenes para hacer una lectura pública de este importante testimonio quizá en varias partes que podamos desarrollarla porque Guillermo Palacios tiene la cualidad de que revive los acontecimientos del 68 y además los valora con una óptica mucho muy actual 100% recomendable el texto de Guillermo Palacios sobre el cual nos pasamos a señalar que los estudiantes plantean como objetivo la toma del Zócar y plantean y esto llama mucho la atención la probabilidad de que el ejército no les deje llegar porque hay que recordar que en la marcha que encabezó Barro Sierra el ejército tomó las colonias aledañas y eso ocasiona que la movilización incluso cambie la ruta llegue a un punto y de ahí regrese a Ciudad Universitaria por el caso de la movilización del 5 de agosto esa movilización recordemos que tiene un trayecto de Zacatenco hacia el casco de Santo Tomás y esa movilización ya convoca a mucho más gente que es la que sale a movilizarse pero el día 13 de agosto la movilización sale en punto de las 5 de la tarde de la zona del carrillón del casco de Santo Tomás dirigiéndose hacia el Zócalo capitalino y los estudiantes siempre están viendo como una probabilidad como una posibilidad el que el ejército les impida llegar a la plaza de la constitución y plantean que en caso de que esto no sea así se dispersarán y generarán mítines informativos en toda la ciudad es decir desde mi punto de vista le están mandando al poder en ese momento un mensaje señalándole que tiene de dos para escoger el poder un solo mítin central fuerte desde luego en el sitio que significa la plaza de mayor presencia política en el país un solo mítin o miles de mítines en el primer cuadro y probablemente en la ciudad o hasta en la zona metropolitana me parece que el poder central valora esta propuesta inteligente que le hacen los estudiantes políticamente y decide dejar que lleguen al Zócalo capitalino y con esta acción los estudiantes están demostrando que toda la lucha que comienza desde el 46 47 pasando por la lucha de los ferrocarrileros porque hay que recordar que en el 59 cuando golpean a los ferrocarrileros y los meten a prisión es el ejército quien toma las estaciones ferrocarrileras y llama mucho la atención por ejemplo en el documento de alegato de Demetrio Vallejo cuando él cita los los dictámenes del Ministerio Público en donde dice el Ministerio Público es necesario que lleguen a las estaciones y detengan a todos los ferrocarrileros o aquellos que parezcan ferrocarrileros o en su defecto detengan a todos los que estén allí y tráiganselos para acá directamente a no 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 al al Ministerio Público sino al campo militares más cercanos para ser trasladados posteriormente al Ministerio Público y ser procesados o sea tenemos más de una década señalado desde el 46 hasta el 56 que es cuando golpean los internados en el Instituto Politécnico Nacional todo toda una serie de años tras años en donde la represión se está ensañando contra aquellos grupos de mexicanos que están intentando organizarse para detener la andanada de un gobierno que ha traicionado desde luego los principios de la constitución de 1917 y que está en franca reversión de los principios de esta constitución y desde luego de la propia educación pública pero los estudiantes elaboran un pliego de demandas que rebasa con mucho asuntos relacionados con la educación es decir están planteando efectivamente libertades políticas en ese momento y el respeto de ciertas libertades que la constitución garantizaba por la vía de la letra de la palabra escrita pero que no se podía ejercer por la vía de los hechos la toma del Zócalo capitalino en 1968 el 13 de agosto es el precedente para el desarrollo del movimiento hasta el día 27 de agosto en donde nuevamente los estudiantes arriban con una movilización de gran envergadura al Zócalo capitalino me parece que la del 27 de agosto es la movilización más grande de todo el movimiento del 68 pero la del 13 de agosto no es menor se calcula que salen aproximadamente unos 150 mil estudiantes del casco de Santo Tomás y al arribar a la plaza de la constitución ya llegan con 200 o 250 mil personas para la toma del Zócalo imagínense esto en el año de 1968 si evidente para que dimensionen porque probablemente pudieran decirnos hoy no hemos visto otras más grandes pero estamos hablando de la ciudad de México de la capital de la república de hace 50 años que no tenía esta población que tiene ahora y que evidentemente conmocionó al país por su magnitud pero bueno el número siempre en una manifestación es muy importante más importante es lo que dice Lenin más importante es el estado de ánimo y el estado de ánimo de aquellas manifestaciones lo mismo la del 13 que la del 27 es de una enorme seriedad de un compromiso muy profundo se sentía yo lo recuerdo perfectamente se sentía que el hecho que se estaba viviendo era de una enorme trascendencia la disciplina el orden las peticiones de silencio las consignas respecto de qué mantas llevar de cuáles no llevar de qué poner por delante etcétera fue muy impresionante muy impresionante sin duda alguna la trascendencia de estas manifestaciones tienen que ver sí por su número acuérdense ustedes que estamos hablando de una sociedad de una ciudad de un país donde las manifestaciones públicas estaban prohibidas ese era el 145 145 bis se suponía que para que ustedes pudieran hacer alguna manifestación tenían que pedirle permiso a la autoridad y la autoridad tenía que decirle sí ven a protestar contra mí entonces si no tenían ustedes el permiso estaban ustedes caminando la ilegalidad y entonces el hecho de que estas manifestaciones ocurrieran así con esa carga política y emocional que tenían esas manifestaciones fue tremendamente importante son de los hechos que marcan la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 sin duda alguna quienes lo vivimos eso no lo vamos a olvidar no lo pueden decir no pues la de tal año fue mucho más grande tal otra fue así sí y hemos vivido 50 años después de eso pero acuérdense de cómo de cómo se vivía en ese tiempo y de cómo dice Jorge el ferro control que se escondía porque la dictadura podía ser dictablanda pero podía ser radicalizarse como empezaba yo a ocurrir en ese momento y convertirse en auténtica dictadura o sea no son bromas ya estamos hablando de que el ejército ya está en la calle de que el ejército ya actuó y de que las amenazas no son simples promesas de daño y bueno con eso se espantan y se van el asunto estaba caminando y entonces a mí me parece que esa es la trascendencia de estas marchas y lógicamente como dice Jorge el juego político que se hace pero también el juego político es contestar a lo que era la ofensiva ideológica del régimen y sus medios de comunicación por ejemplo en el sentido de que bueno pues ustedes están poseídos por ideas exóticas ya empiezan a aparecer en las marchas mantas y banderolas etcétera por ejemplo con la imagen de Francisco Villa y de otros procesos de Ricardo Flores Magón etcétera en contestación al régimen de ninguna manera o sea nosotros tenemos una carga del pensamiento internacional pero también nacional muchas de estas reivindicaciones que se plantean pues son reivindicaciones que están en la constitución mexicana que vienen de la revolución mexicana y acuérdense ustedes que la versión de la revolución mexicana era el leitmotiv el trabajo ideológico del régimen el régimen era nosotros somos la revolución somos los dueños y eso empezaba a romperse de ninguna manera yo recuerdo yo no sé Jorge si tú recuerdas que Martín Luis Guzmán el novelista y periodista fue de los que nos reprochó dijo ¿por qué admiran a un guerrillero como el Che Guevara si está Francisco Villa pues reivindicamos a Francisco Villa y a Zapata ¿quién dijo que no? y empezaron a aparecer como ustedes podrán ver en las fotografías y en las imágenes en las películas que existen las imágenes de Zapata de Villa y de otros cabrillos de la revolución mexicana arrebatándoselas al régimen como su patrimonio para justificar el poder absoluto del que gozaban y esta respuesta que ofrecen los estudiantes cuando los el Estado los califica de exóticos y agitadores plantea nuevamente Guillermo Palacios que definitivamente la manta que más destaca en esta movilización es la manta que señala que los verdaderos agitadores son el hambre la ignorancia y la injusticia una manta enorme que va en uno de los contingentes y que es destacada junto con efectivamente el orden de la movilización que hasta la propia prensa oficial lo tiene que reconocer bueno porque fíjate quizá valga la pena recordarles a ustedes que fue el propio Díaz Ordaz por aquel tiempo un poquito antes del movimiento estudiantil como por 65 más o menos se publicó un estudio antropológico que se llamó Los Hijos de Sánchez Sánchez es un apellido que se le ocurre a Oscar Ruiz para ocultar el nombre de la familia que él estuvo estudiando durante muchos años una familia de Tepito con grabaciones y con cuestionarios preguntándoles sobre su vida económica sexual social etc y cuando se publica el libro el régimen arde en cólera porque la imagen que se da es la del México que existe pero que se trata de ocultarla de un México de una tremenda miseria de una pobreza tremenda en el corazón de la gran ciudad un Tepito ese trabajo lo había publicado el Fondo de Cultura Económica que es un editorial del Estado y la dirigía un gran intelectual a la Orfila al que se le destituye inmediatamente por haber publicado ese libro que por cierto ese es el origen del editorial siglo XXI luego muchos intelectuales cooperan económicamente para fundar la editorial del siglo XXI y Orfila la dirige y se escandalizan y secuestran la edición algunos logramos hacernos de un ejemplar por ventas ahí clandestinas que se hicieron de los libros y yo recuerdo que mi mamá me lo cachó dijo tú no puedes leer eso a tu edad y yo estaba picadísimo leyendo el libro entonces fui y me lo encontré por ahí ya segunda o tercera vez que le descubrí el truco a Marielena dijo ya bueno pues ni modo lo lees y ya y el libro no es más que eso un estudio antropológico hecho a lo largo de varios años con una familia muy pobre el papá de los de los Sánchez entre comillas trabajaba ahí en el café popular en el café de chinos que está en 5 de mayo y trabajaba el señor la cabeza de familia y sus hijos evidentemente leer el testimonio de lo que era la pobreza en esos momentos en México pues es muy dramático pero el régimen no lo soportaba todavía el texto trae en la parte inicial la argumentación del ministerio público y la respuesta que hace el autor ante las acusaciones que se hacen de él y el mismo autor Oscar Lewis hace un estudio muy interesante posteriormente al triunfo de la revolución cubana que se llama Cuatro historias en donde trata el problema del marginalismo en Cuba y las broncas que significa para la revolución rescatar a las personas de esa situación de marginalidad que es una marginalidad además cultural que se resisten a abandonarla aún ya en periodos en donde la revolución ya está en camino Oscar Lewis desde luego recomendable hoy y desde siempre tenemos saludos tenemos saludos para despedir el programa recuerden que el programa lo estamos haciendo en diferentes etapas en nuestra siguiente emisión tenemos invitado a Martín Martínez él es un compañero que hace poesía que hace diferentes actividades y nos va a platicar sobre los grupos que en el 68 se conforman y dentro de los cuales se encuentra desde luego el cantautor que él lleva y trae por muchos lados que es José de Molina todavía recordamos nosotros como antes de morir José de Molina todavía en el 99 José de Molina previo a que estalláramos la huelga en la UNAM él todavía alcanzó a hacer una parodia de esta melodía de bola de nieve de Mamaine parodiando al rector al devenido al malogrado Barnés de Castro y como ya empezábamos a darles en la torre en la huelga José de Molina alcanzó todavía esa generación y nos nos deleitó con una pieza que por ahí la vamos a rescatar seguramente Martín nos sabrá decir la ruta de esa melodía lo vamos a tener aquí dentro de ocho días para platicar un poco sobre la parte de la cultura del arte durante el 68 y seguramente podremos hablar de muchos aspectos más que el tema da para hablar tenemos saludos de Rafael Pimentel de Regina Campos de Citlali de Tecpa Monocleto de Compa Eli y tenemos un comentario de Mario Rivera Guzmán que ya tuvimos por aquí en una ocasión a Mario y que desde luego ya con él habíamos platicado para que viniera a hacer un programa sobre 68 y seguramente este comentario que él nos está haciendo aquí dice él es necesario explicar y subrayar el carácter mundial e internacional espontáneo y no conspirativo del movimiento estudiantil juvenil popular del 68 ya desde la reforma universitaria de 1968 iniciada en Córdoba Argentina el movimiento rebasó fronteras 1929 la reforma cuando se alcanza la autonomía el movimiento rebasó fronteras gremiales y nacionales habiendo tenido entonces dimensiones continentales pienso que la explicación primera tanto allí como en el 68 habría que hallar las nuevas formas adoptadas por el mercado mundial y el modo de producción capitalista internacional después de la primera y la segunda guerra mundial recomiendo para ese periodo de 1918 el análisis del comunista peruano José Carlos Mariategui saludos al equipo de crítica y crisis gracias Mario por tu comentario y desde luego que ya nos pondremos de acuerdo con Mario para tenerlo aquí para que haga sus propias contribuciones sobre el asunto del movimiento estudiantil de 1968 y ¿cómo cerramos José Manuel? ¿qué te parece esta etapa que venía todavía para el movimiento estudiantil? acuérdate que todavía faltaba la gran movilización del día 27 de agosto y después el desalojo del ejército aquella bandera rojinegra y todo lo que se dijo de los estudiantes yo creo que ahí Jorge básicamente están cuajadas las posiciones ideológicas con las que se va a dividir el movimiento estudiantil la lucha el régimen sosteniendo la versión de la conspiración y no presentando y nunca presentó un solo elemento que acreditar a la conspiración por ejemplo por esos días veremos más adelante cómo se detiene arbitrariamente a la dirección del Partido Comunista simplemente como pretexto para decir bueno es que estos son algunos de los responsables y se llevan a la dirección al bote cuando la verdad es que la dirección del Partido Comunista le había pedido a las juventudes de su partido que no participaran en el movimiento cosa que no obedecieron las juventudes del partido ni las juventudes de ninguno de los partidos pero realmente más allá de cualquier cosa la dirección del Partido Comunista no estaba convocando ni estaba atrás de la movilización pero había que darle cuerpo a la versión del régimen y son detenidos y encarcelados de los supuestos agentes de la CIA que nos manipularon no hay una sola prueba y a lo largo de 50 años nunca aparecieron ni de ninguna de las otras cosas que el régimen alegó pero esa fue su versión con esa versión se casó y con eso se fue al infierno y del lado de nosotros bueno las demandas eran las que las que plantea Jorge y llevamos avanzando claramente hacia la exigencia que se volvió central de un diálogo público de un diálogo público con la autoridad la autoridad por ahí como verán más adelante abre una puerta trasera en la que quiere entre telones mantener el diálogo pero que no se avanza uno de los negociadores por parte del Estado de la Jorge de la Vega Domínguez en los que no se avanza simplemente se trae a los muchachos a vuelta y vuelta y públicamente nunca se acepta el diálogo y las posiciones se van tensando por parte del Estado el Estado yo creo que del colapso de la sorpresa de encontrarse con semejante movimiento empieza a sacarse la la máscara y hay una cosa que veremos también más adelante con eso termino que es el problema de la prensa uno de los reclamos nuestros y que va a tener un impacto tremendo es el reproche a la prensa y la versión que da la prensa el grito de prensa vendida se convierte en una consigna sistemática de las movilizaciones en las que no se pedía expresamente el silencio donde donde no estaba esta consigna de silencio el reclamo de prensa vendida fue tan tremendo que inmediatamente impactó en los medios de comunicación por ejemplo en exceso pero eso ya lo veremos más adelante seguir la ruta del diálogo público desde que los estudiantes derrotan la maniobra de la FENET y de Guillermo Maciú y de Corona del Rosal es un hilo conductor que nos va a permitir ver cómo el Estado va entretejiendo la traición porque no se le puede llamar de otro modo al apostar por un lado supuestamente por el camino del diálogo cuando en realidad se está administrando las fuerzas represivas para el golpe artero del 2 de octubre es sustantivo que no perdamos de vista sí las capacidades que el movimiento tiene y que desarrolla pero también la respuesta que el Estado articula ante semejante reto que significa el movimiento estudiantil del 68 y este tremendo aprendizaje del Estado sitiar la ciudad impedir la movilización de los grupos meter la lógica desde luego del gradiente de desinformación junto con la propaganda negra que se opera desde mucho antes del 68 y hasta hoy con los movimientos en la actualidad y esta lógica de pretender que el zócalo capitalino el primer cuadro político importante de la nación es propiedad de los que detentan el poder es propiedad de ellos en el 68 y es propiedad de ellos también ahora con todas estas ferias que tienen ahí ocupados y este impedimento que tienen para que las movilizaciones se manifiesten en la plaza de la constitución hay que señalar para finalizar nuestro programa que hay un llamado muy interesante del pueblo de San Miguel Topilejo que ya están haciendo público hay que recordar hacia septiembre seguramente lo tocaremos con mayor detalle como ocurren hechos graves en San Miguel Topilejo hay una serie de muertos por algún accidente carretero el pueblo se insurrecciona desobedece al estado cae en una situación de desobediencia civil y se vincula con el movimiento estudiantil el pueblo de San Miguel Topilejo no ha olvidado esto y va a comenzar eventos a partir del 3 de septiembre una serie de eventos importantes que contrastan desde luego con el otro San Miguel el San Miguel Canoa que son eventos que se dan el día 14 de septiembre también que seguramente también estaremos aquí comentando pero por lo pronto San Miguel Topilejo ya está con una iniciativa para actividades a 50 años y quiero señalar que el CEICH que es el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM está reeditando una serie de clips que tenía ya desde el 2006 me parece y los está reeditando hacia ahora y los está pasando como algo nuevo en el 2018 entonces está pasando un clip diariamente y revisando el del día 13 de agosto que hay que buscar las diferentes fuentes uno piensa que ahí Daniel Cacés que es el que es el que el que narra los hechos junto con Flora Butón Murín van a aportar elementos nuevos a lo del 13 de agosto me llevé la sorpresa de que se fusilan a Ramón Ramírez no se den por hecho que es autoría de Daniel Cacés lo que ahí se escucha es la maldita costumbre de robarse la autoría porque nos consta que el maestro Ramírez tal como nos lo comentó Alberto Híjar fue un profesor muy dedicado que trabajó con mucha conciencia sobre estos dos textos que valen oro porque estos textos fueron editados en caliente en el mismísimo 68 69 están las primeras ediciones entonces Cacés no puede decir que él le pasó la redacción de los textos a Ramón Ramírez porque él lee lo que dice el texto de Ramón Ramírez reproduce con toda claridad lo que dicen los cinco oradores del mitin del 13 de agosto cinco oradores uno por la UNAM otro por el Poli el maestro Fausto Trejo por la coalición de maestros uno por Chapingo y otro por la Escuela Nacional de Maestros y palabra por palabra Cacés y Flora Butón reproducen lo que dice Ramírez sin darle crédito al maestro Ramírez aquí hacemos un acto de justicia y le damos crédito a quien lo merece porque además cuando aquí hemos echado mano de un texto siempre reconocemos al autor desde luego sobre todo de textos como este de Guillermo Palacios que son textos de autor no son textos que salgan de las grandes editoriales son textos que hay que reproducirlos de mano en mano que hay que hay que entregarlos y no por eso vamos a irrespetar las palabras ni de Guillermo Palacios y tampoco del maestro Ramón Ramírez así es que no se sorprendan con lo que está haciendo el CEI no es nada del otro mundo es simplemente repetir lo que uno puede encontrar tranquilamente si hace uno una búsqueda más seria y respetando siempre este trabajo este de Ramón Ramírez déjame despedirnos diciéndoles que es muy importante porque tiene como mérito central el que recoge muchos volantes muchas notas periodísticas muchos documentos originales y ustedes los pueden leer y llegar a sus propias conclusiones es una compilación de material a mi juicio la más importante que se hizo de los materiales con los que hay que estudiar en el 168 y luego de leer a Ramón Ramírez entonces discutimos lo que quieran del 68 es muy importante este trabajo y desde luego es fundamental es correcto ya habíamos comentado que el tomo 1 tiene un ensayo la segunda parte del tomo 1 es una cronología completita y el tomo 2 es la historia documental del movimiento o sea cuando uno dice ya leí todo leyendo el tomo 1 te vas a la historia documental no te vas a la parte fina porque efectivamente Ramón Ramírez recogió volante por volante documento por documento y nosotros fíjense en el 99-2000 tuvimos a nuestro propio Ramón Ramírez que fue el doctor Adrián Sotelo Valencia todavía no salíamos de la prisión y el doctor Sotelo ya estaba entregando a la imprenta el texto de neoliberalismo y educación y el doctor Sotelo recogió para nosotros cada uno de los volantes y pudo hacer una compilación fantástica del movimiento del 99-2000 como lo hizo el maestro Ramírez también en su momento es todo por lo que respecta al programa de hoy hay un último comentario un saludo desde Manzanillo si nos hace el favor José Manuel ah dice nos dice Edith Rico saludos desde luego saludos Edith por favor envíen la biografía de los libros y les será la bibliografía de los libros y cuando es la repetición de programa pues bueno miren parte de la bibliografía es la que les estamos diciendo Ramón Ramírez gracias Guillermo Palacios este libro de Guillermo Palacios y luego yo les prometo ponerles en la página de Facebook de Nuestra Voz Radio la lista de libros que acordemos con Jorge pero la repetición déjenme decirles esto inmediatamente que termine el programa está lista en la página de Facebook para que ustedes lo vuelvan a ver cuantas veces quieran y lo compartan no hay problema con los derechos al contrario lo que queremos es que se difunda y también pueden verla si ustedes gustan en el acervo de YouTube de Nuestra Voz Radio punto TV ahí están a sus órdenes los programas no hay problema con los derechos de autor lo que queremos es que se difunda y está a la disposición de ustedes el tema todavía nos falta demasiado por desarrollar pero queremos señalar también que dado que Crítica y Crisis está dedicado para tratar los temas candentes en la actualidad es necesario hacer en breve algunas ediciones especiales para nuevamente retomar la situación del gobierno que va a tomar posesión el primero de diciembre en donde ya hay bastantes cosas que por ahí ya se soltaron el hecho de nombrar a Gilberto Guevara Niebla como supuesto funcionario en la Secretaría de Causión Pública no es otra cosa más que un dardo envenenado y provocador porque es uno de los grandes traicioneros del movimiento estudiantil y desde luego de las causas populares en este país Gilberto Guevara Niebla junto con eso también nos interesa mucho retomar todo lo que se ha estado dando en el sector salud ya están por ahí señalados los titulares de la federación y también los titulares del gobierno de la ciudad perdieron las elecciones aquellos charros del sindicato único que decían que se iban por diputaciones y hoy hay una efervescencia importante en trabajadores del gobierno de la ciudad y particularmente en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y nos interesa retomar estos aspectos como crítica y crisis nos daremos nuestros espacios para hacer los programas especiales para tratar lucha por la dirección del sindicato del IMSS lucha por la sí claro esta parte es muy importante porque hay por parte de los disidentes nombrados candidatos para contender por ese sindicato dentro de los cuales se encuentra nuestra compañera enfermera de Guadalajara a la cual le mandamos un afectuoso saludo nuestra compañera es una candidata importante para ocupar este sindicato hay me parece que por ahí algunas otras alternativas pero lo importante es que los trabajadores disidentes se están proponiendo democratizar este sindicato que tanto daño le ha hecho en su versión charril a los trabajadores de esa institución es uno de los principales responsables a la institución claro y desde luego consecuentemente hacia los pacientes hoy nos preguntábamos y nos respondemos hasta dónde ha llegado el daño que estas direcciones sindicales le han hecho a los usuarios de servicios de salud a través del daño que le han hecho a los propios trabajadores son aspectos que tenemos que retomar dado que son actuales y crítica y crisis se propone retomar las luchas candentes actuales desde luego eso no no implica que no recordemos el 68 como lo estamos haciendo en este momento recopilando pero lo importante es la enseñanza que en el 68 el autoritarismo exhibió sus facetas más sangrientas y más represivas pero hoy aunque parezcan aterciopeladas sigue siendo autoritarismo la vieja lógica de imponer desde nivel central y consecuentemente nos dan la razón a todas las organizaciones y a los luchadores sociales para seguir impulsando iniciativas de organización y luchar por la justicia en este país y luchar por una mejora para todos los mexicanos desde luego para acabar con esta larga noche neoliberal y capitalista que nos está asfixiando hasta ahí vamos a dejar nuestra emisión del día de hoy les agradecemos a todos los compañeros que siguen las emisiones de crítica y crisis no se pierdan la siguiente nos vemos en la próxima muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!